Que campañón de San Jorge, ¿no? Que campañón de San Jorge, encontró la madurez que necesita todo equipo para poder soñar a lo grande. Hablamos de San Jorge, que ayer dio el golpe en esta semifinal de ida del torneo Federal A, ganándole a defensores de Villa Ramallo en Buenos Aires por 3 a 0. Dándole un cachetazo tremendo a este equipo, donde se emparejaban las cargas, pero San Jorge aprovechó muy bien las ocasiones, se paró bien en la cancha, tuvo un arquero seguro como Nicolás Carrizo y la cuota goleadora que necesita todo equipo, como este chico Martín Peralta, que está a préstamo de Atlético Tucumán y que aprovechó las que tuvo y las mandó a guardar. Aquí está el primero, le pegó muy fuerte a Alejandro Pérez, el arquero dio un rebote de Oliveira y con mucha rapidez, con mucha lucidez y olfato de gol, Martín Peralta marcó el 1 a 0. Segundo tiempo, ese tiro cruzado fue un pase, le quisieron dar la pelota a Tapia, da toda la impresión de que lo buscaron a Tapia, que acostumbra a meterse en el área, hacer las diagonales y acá fusila al arquero de Oliveira y marca, porque fíjate cómo controla la pelota, la bajó muy bien, tenía mucha potencia, era el 2 a 0, Ricky Tapia vuelve a estar presente en el marcador y aquí está la proyección de Valdés, el chico Valdés, no es David, que juega en la defensa, este es Fernando Valdés, marcó de esta manera a través de Peralta el 3 a 0, gran triunfo de San Jorge que acaricia la final. Espera ahora por Sarmiento o Alvarado, ¿no? Sí, pero hay que jugar la revancha primero. Claro, claro, bueno, ya está. Ojalá se le pueda dar.